Lo cogieron fuera de base Lo cogieron fuera de base Choripo, Choripo Choripo le peleo, yo le peleo, yo le peleo Anda, Arafía Si yo tuviera billetes Ay, si mi suerte cambiara, le juro le regalaba A todo el que me pidiera Lo primero que yo haría Lo primero que yo haría De buscar a mi mulata Sacarla a pasear en coche toda la noche Y después fuego a la lata Mi gente, lo más grande en este mundo Siempre me hacen sentir este orgullo profundo No llamé, no me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre besó Y vinieron todos para vivirme por allá Pero como soy de ustedes Los invitaré a cantar Conmigo sí Van a cantar Los invitaré a cantar Conmigo sí Y conmigo sí Y conmigo sí Y conmigo sí Edwin Camínenos, Edwin Puerto Rico Isla de mis amores Un guaguancote dedico Como este gramo de flores Si mi ritmo tan caliente Que cante mi gente Bueno que cante mi gente Que cante mi gente Cante todos los que están presentes Que cante mi gente Que se abren chachas Que cante mi gente Y que le pasa que le gusta a esa muchacha Que cante mi gente Que le gusta la rumba buena y caliente Que cante mi gente Ay dale mamá vamos a cantar, cantar Que cante mi gente Canta el ritmo de frente Que cante mi gente Eh papá eh papá eh Que cante mi gente Y la gente me grita que yo estoy caliente Que cante mi gente Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré cantando y amaneceré Oye y escúchalo mami Anda y escúchalo bien Salsa para los rumberos Anda aprovechate Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Terecina Teresa Yo cantaré cantando y amaneceré Y amaneceré cantando Para usted y para usted Baila 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 mami Baila baila muy bien Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Oye mamá Yo cantaré cantando y amaneceré Ahora yo sigo cantando Cantando, cantando Ven A ti te gusta mi canto Pues toma cogelo mami Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré cantando y amaneceré Sí Silencio en la noche Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición Descansa Descarga 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 Jíbarro a la molienda Jíbarro a la molienda Jíbarro pa' la molienda Ay a la molienda Dele pa'lante Jíbarito pa'lante Pa'lante no se entretenga Jíbarro A la molienda ¿A dónde vas? Jíbarro A la molienda Óyelo bien Jíbarito Mi hermano no te me duermas Me está velando el de atrás Pa' comerte Pa' comerte la merienda Jíbarro Me va a papiar A la molienda La comba Jíbarro A la molienda Ay pa' la molienda Soy un jíbarro Y voy a la molienda Este jíbarro es de Ponce, Puerto Rico Yo soy tremenda jodienda Jíbarro A la molienda Jíbarro A la molienda Ay no, no hay mal Que por bien No tenga rumpero Jíbarro A la molienda Jíbarro A la molienda Jíbarro A la molienda Jíbarro A la molienda Más Jíbarro A la molienda Jíbarro ¡Vaya! Y llegó el momento de la verdad El momento de la verdura y al apio Y ahora es que todo el mundo tiene su chance de cantar El coro chévere Y arranca Y le vamos a demostrar primero cómo se hace uno Son boricua, ese es un moro Son boricua, ese es un moro Son boricua, ese es un moro Te digo, viene de Ponce Yo se lo dije y a Monse Son boricua, ese es un moro Son boricua, ese es un moro Son boricua, ese es un moro Ese, ese es, ese es un moro Son boricua, ya tú ves Te digo, yo te enamoro Son boricuae, ese es un moro, son boricuae, ese es un moro Le digo que viene de Ponce, a las cuatro va a las once Con el agua, mis pana te dejan a pie, óyeme, para casa doña Monse Son boricuae, ese es un moro, son boricuae, ese es un moro Ese, ese es un moro, son boricuae, ese es un moro Son boricuae, ese es un moro, son boricuae, ese es un moro Vaya, ya escucharon más o menos un corito de los cuales se puede hacer ahí también Pero el coro que ustedes saben es el coro que dice Que se oiga todo el mundo, vamos a cantar Los de adelante se escuchan, los de atrás que pasan allá Canten más duro, canten pa' acá Que juele mi coro ahora Pa' que baile que goce aquella señora Siempre pa' alante y nunca pa' atrás Ni pa', ni pa', ni pa' comer ni puso que va La, 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 la La, 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 la. ¡Vaya! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Yo la vi, yo la vi Ella fue la que no me vio Yo la vi, yo la vi Ella fue la que no me vio Asalto de Navidad Asalto de Navidad Asalto de Navidad ¡Poco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sombro de Mamey Tiene el traje más arriba de las rodillas Y qué bonita se ve Sombro de Mamey 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 Cabina Cardona Se soltaron los caballos, te lo dije Sombro de Mamey Sombro de Mamey Sombro de Mamey Ay, 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 hombre Mírala como camina mi mar Mira qué linda se ve Sombro de Mamey 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 Yo quiero jueves pepe Somgoro po sombo de mamey Somgoro la negra baila bien Y como dicen allá en el campo de ley La carreta no corre delante del jubey Somgoro po sombo de mamey Somgoro la negra baila bien Eso dijo mi barito en el pueblo de Calley Somgoro po sombo de mamey Somgoro la negra baila bien Ale, 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 mami Sale pa' delante otra vez Somgoro po sombo de mamey Somgoro la negra baila bien Ay, mamá y neto ahí en casa Estamos colando el café Somgoro po sombo de mamey Somgoro la negra baila bien Man, 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 coco Mayagüenza, mayagüenza y amandoya Que sabe me Somgoro po sombo de mamey Somgoro la negra baila bien Óyeme esa negrita tan linda de Ponce De esa nato en velica Somgoro po sombo de mamey Somgoro la negra baila bien Somgoro la negra baila bien Yo la conocí en Gran Vía Y me la pasé en las seis Somgoro po sombo de mamey Somgoro la negra baila bien Somgoro la negra baila bien Somgoro la negra baila bien Tu amor es una falsa Que lastima Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón duele como es sin Y ayer como se encuentra una moneda Rodando por las calles de la vida Sufrí yo me engaño pero me queda El amargo sabor de tus mentiras No me importa que me trates con depresión Ni me importa de la forma en que me miras Amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar en cada esquina Amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar en cada esquina Aléjate de mí No te quiero más Sigue la rumba mamita Para los rumberos mamita Para los rumberos mamita Ahora voy a saludar Ahora voy a saludar Alejate de mí No te quiero más Sigue la rumba mamita Sigue la rumba mamita Que conmigo Sigue la rumba mamita Hector 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 Víctor Santos Y de Santos no tiene nada Ojo A la clavija A la clavija Y Beto Colón Agua Sube nena, sube Esto se llama El trío De pianos Escucharon a Víctor Ahora Gilberto Colón También de la misma escuela Música 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 Pocopelo El Pocopelo de la orquesta El profesor Joe Torres Guapea yo Guapea nene Gracias Gilberto, gracias Víctor Yo quería que tocan los dos pianos a la vez Aquel y ese El profesor Joe Torres Melodía, melodía Gracias Gilberto, gracias Víctor El vago trabaja doble Gracias Gilberto, gracias Víctor Tito Ocasio Se le quema la mano al muchacho Chandito Chandito No se quema la mano al muchacho Música 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 Víctor Música 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 Y hoy me llena de desesperación, yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Y cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero, si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos, para esos negros? Son traicioneros Porque me condenan y hoy me llena de desesperación, yo no sé si hoy me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Y cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Pero si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Traicioneros Te lo dije Tito Nieves, te lo dije, te lo dije Tito, te dije, ¿tu viste? Así en pesotito, vacilando así conmigo y mira, tremendo caballo, está gordo, porque la cosa es tan buena. El Dios, el hombre está gordo porque la cosa es tan buena. Está pareciendo chulera, ¿verdad? Yo que es tan gordito, él y Rafael de Jesús, todos están gorditos, están bien alimentados. El que estaba más rasquítico de todo soy yo. Y siempre me conservo así. Para los amigos de Guayaquil, Ecuador, el pueblo que se negó a morir. Un saludo especialmente para mis amistades de la avenida D, los caimanes que están por ahí. También para Choco. Los caimanes, chévere. La gente chévere de la D. La gente chévere de la D. Vaya, 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 vaya. Y en vez de yo decírselo, que se lo diga John Henry Robinson. Tell them. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya,cza, ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Manito a mi maña, con mucha maña llega el mostrador Sacas un puntillo, sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada La misa de maña, con una bala pejoría Se toma su agua, fabrica solera La gente le teme, porque ten cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Sin lo que se imprecia, sale al otro día Porque es un primo suyo, está en la poli guardia Manito a mi maña, si tiene maña es malicia Y siempre se alinean con el que está arriba Y aunque a medio mundo le llevo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a medio mundo le llevo la plata Todos lo comentan, allí nadie rata En su mundo, mujeres fumadas y cañas Atrapando, vive Juanito Alimaña Cuando él era chavaquito, las cositas que veía Y si tú no se las daba, las mandaba Como que él las cogía En su mundo, eres tu mala engaña Atrapando, vive Juanito Alimaña Oye, mírale las manos, en ella no tiene un callito Es que nunca ha trabajado Y siempre anda bien bonito En su mundo, eres tu mala engaña Atrapando, vive Juanito Alimaña Y ya va, y ya va En su mundo Mujer de fumada y caña Atracando Vive Juanito Alimaña Mira donde viene Oye mira donde va A ti te tumbó los chavos Ni cuenta que has dado más En su mundo Eres un mal engaña Atracando Vive Juanito Alimaña Con alma que lleve el diablo Como del flaco el que tira su disparada No se acoja de la jala Si los ve a quien que no me conoce Y si de la jala Le doy caña En su mundo Eres un mal engaña Atracando Vive Juanito Alimaña Oye mira donde viene Oye mira como va Ese Juanito Alimaña Los billetes te van a tumbar En su mundo Mujer de fumada y caña Atracando Vive Juanito Alimaña Te voy a dar y no son consejos Mujer de fumada y caña En su mundo se refuma la engaña atragando de Juanito Alimaña en su mundo eres un mal engaña atragando de Juanito Alimaña en su mundo eres un mal engaña atragando de Juanito Alimaña en su mundo eres un mal engaña atragando de Juanito Alimaña de Juanito Alimaña eres un mal engaña atragando de Juanito Alimaña de Juanito Alimaña de Juanito Alimaña En tu mundo eres tu mala engaña Atrapando vive Juanito Alimaña Juanito lleva por nombre Alimaña el apellido Dígame entonces en el barrio El hombre no se ha metido En tu mundo eres tu mala engaña Junto moderno Atrapando vive Juanito Alimaña Deja lo que suba bien alto Deja lo que ponga un pie Que van a llevar latigazos Tú sabes que ya no toca el tomen En tu mundo eres tu mala engaña Atrapando vive Juanito Alimaña Y mira a él en las manos En ella él no tiene un gallito Él se nunca ha trabajado Y siempre anda bien bonito En tu mundo eres tu mala engaña Atrapando vive Juanito Alimaña Ipui, Ipui ¡Vaya!